En el seminario permanente sobre el juicio de amparo como mecanismo de protección de derechos humanos, juzgadoras federales analizaron el alcance de la suplencia de la queja deficiente. Explicaron que se trata de una institución procesal que equilibra el juicio de amparo en favor de determinados sectores de la sociedad históricamente en desventaja. ¿Pero cuál es el objetivo de esta suplencia? Pues consiste en que la persona juzgadora realice estos ajustes necesarios para lograr que las partes contendientes en un litigio accedan a él, pero de una forma más equitativa y, por supuesto, justa. Desacaron diversas tesis que ha emitido la Suprema Corte de Justicia de la Nación en materia de suplencia de la queja para evitar que, por formalismos procesales, alguna de las partes no acceda a la justicia. Señalaron que en el caso de los menores de edad procede la suplencia de la queja en toda su amplitud, sin importar la naturaleza de los derechos cuestionados ni el carácter del promovente. En determinados asuntos no viene precisamente un menor de edad al amparo. Puede ser que acude al amparo a alguno de sus progenitores o a alguna otra persona, pero si nosotros detectamos que están en juego, que se están ventilando derechos de un niño o de una niña, la suplencia de la queja aplicará en su totalidad. Poder Informativo, Juan Carlos González.